¡Cámaras! No me faltas … vas a tomar la bota Vas a tomar la bota Ahhh Ya no aguantas Mamá, estoy en la T.E. Ahí no agarren los cabrón Chico, grabamos. ¡Aaah! no el 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 no 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 lo lo Miren ese pincho reto de mi mortada. Ese es el río. Ese es el fondo a mi. El río que nos habíamos dejado. Ese es el río. 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 No mames. Te ha de haber visto bien dentro. Hasta me duele mi pincho mano. Hasta ahí vas. El día de hoy, es el río. Estaba quedando aquí. Estaba quedando ahí. Para los demás, se me volvieron a hacerlo. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Adiós! A mi me hacía que se iba a grabar. Sí.